¡Uy! Ya está el día. Me voy a bañar. ¡Buenos días, Emma! Ya despiértate, hija. ¡Ay! Esta muchacha. Yo sé, pero es que tenemos que ir a limpiar las casas. Ve a bañarte. Ve a bañarte, hija. Ay, a ver cuánto dinero tenemos. Ay, cada vez nos estamos quedando con menos dinero. Yo creo que con... ¡Ay! No, se metió una persona. Ya, mamá. ¡Ay! Nos robaron, hija. ¡No! Ok, voy a... No, tranquila, hija, tranquila. Que yo ahí tengo guardado en el bolsillo algo. Me voy a bañar. ¡Ay! ¡Qué es que mamá no está podrido! Es lo que tenemos, hija. Bueno. ¡Ah! ¡Ya llegó el camión! No, no vino. Vamos a tener que ir a bien, mamá. Ay, bueno. Me voy a comer este banano. Es lo único que tengo ahorita. ¡Uf! Está feo. Tenías razón. Mejor buscamos ahí... Eh... Algo en la calle. Vamos. Ay, ya se nos hizo de noche. Bueno, de noche hay más empleos. Vamos. Ay. ¿Y este niño? Ay, no. Dios mío. A ver... Buenas. Buenas. Ay, no, mi cita. Yo creo que no. No están. Bueno, vámonos a pie. Vámonos a buscar comida. Yo aquí me llevo un poquito de dinero. Tal vez conseguimos algo con eso. A ver... Ay, ya me duelen las piernas. Ay. Au. Ay, a ver dónde podemos conseguir algo. Si compramos una caja de pizza, nos aportaría para toda la semana o más. Sí, tienes razón, hija. Vamos. Por lo menos ya llegamos. Hola, buenas. Ok, veamos. ¿Qué me alcanza? Ay, un helado. ¿Por qué solo venden un pedazo de pizza por persona? Bueno, hija. Te lo voy a comprar. Tú come. Yo me voy a comer... Yo me voy a comer el banano podrido que está ahí. Ella ha querido mucho este helado. Se lo voy a comprar. Ajá, comprate una manzana si quieras. No, hija, no. No me voy a comprar una manzana. Cuesta mucho dinero. No tengo... No tengo dinero para eso. Está bien. A ver... Voy a ver... ¿Dónde está el dinero que dejé? Ay, aquí está. Es un poco, pero bueno. Aquí tiene... Bueno. Vamos, hija. Vámonos. Ay, esto es muy complicado. Espera, hija. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Un boleto? ¿Es de la lotería? ¿Qué? ¿Qué no puede ser? ¡Hija, mira esto! ¡No, mira! ¡Hija, mira esto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un boleto de la lotería. Alguien lo tuvo que haber tirado. Se le cayó. Y lo... Mamá, pero igual si entras a la lotería es imposible que no gane. Espera. Tengo que... Tengo que probar. No, no. Yo creo que aquí tengo una moneda. Yo creo que tengo una moneda en la casa, hija. Vamos. Vamos a guardar esto. Bueno, si quieres mañana, vamos a la lotería. Ok. Bueno, hija, ya llegamos. Mañana iremos a la lotería. A ver si nos dejan entrar. Está bien. Cuidado. Ok. Me voy a cambiar. Ay, bueno. Ya me voy a dormir. Buenas noches, hija. Buenas noches, mamá. Ok. Hija, buenos días. Buenos días, mamá. Tenemos... Ya son las... Yo sé que son las 12. Pero yo tengo que alistarme para ir a trabajar. Y después nos vamos para la lotería, ¿ok? Está bien. Ok, hija. Me puse mi mejor ropa. Ay, qué linda está esa camisa. Bueno. Estoy muy emocionada, hija. Ay. Puse unas stickers que encontré aquí. Qué linda. Ay, no tenemos agua. Ay, no me puedo lavar la cara. Bueno. Vámonos, hija. Tengo que lavar la... La... Tengo que lavar la casa de esta persona. Oh, hija. Y mira, te compré algo ayer, pero no te diste cuenta. Te compré un helado, porque yo sé que me lo has pedido mucho. No, mamá. No tenemos dinero para gastar en eso. Pero yo quiero hacerte feliz, hija. Pero cómetelo tú. ¿Alguien me comí una pizza ya? No. Te lo vas a comer tú, porque yo lo digo. Soy tu mamá. ¡Au! ¡Ay, hija! Ya llevo el rapido. Ya es corta, se despedir, mamá. ¿Tú llevas la escoba? Ok, ya llevo la escoba. Pásamela. Por favor. No, ya no. Ok. Espera. Aquí está. ¿Dónde la tienes? Ok, dame. Ok. Vamos. Espera, espera, espera. ¡Uy! ¿Qué pasa, el camión? Pase, pase. Eh, perdón. Perdón, no tenemos dinero. Vámonos, hija. Aquí. Buenas. Ok. ¡Au! Sí. Ok, empezar al... Vamos a empezar a limpiar, hija. Ay, es complicado este trabajo. ¡Au! Me choco con todo. Ay, ya son las tres de la mañana. Todavía está oscura. Ajá. Mamá, voy a ir a mi... Por tal necesidad. Ok, hija. ¡Hay comida! ¡Hay comida! Mucha... Mucha comida. ¿Será que... No... No puedo. No puedo. No puedo. Ok. A ver... Aquí. ¿Cómo, hija? Tienes que me diga regal. Yo ya corté el césped. Ok. Déjame saco mi... Mi regadera. A ver... ¿Dónde está? Aquí. A las seis vamos a la lotería, ¿ok? ¿Ok? Ok, yo ya terminé regando las plantas y todo lo que es eso. Ay, me voy a tirar un ratito al sofá. ¡Qué cansada estoy! ¡Ema! ¿Qué es eso, Emma? Ay, voy a... Un asado... Ay, pero yo no sé cómo hacer asados. Bueno... ¡Mamá! ¿Mande? Vamos a irnos. Ok. Ay. Siempre me pasa esto. ¿Ven, mamá? ¿Otra vez? Ahí está. Ven, Kira. Ven, Kira, hija. Vamos. Vamos. Bueno... Ya tenemos que irnos a la loter... Ay. Ya tenemos que irnos a la lotería, hija. Vamos. Vamos. ¡Qué emoción! Espero que ganemos. Aunque no creo, pero... Bueno. Igual... Todavía tengo esperanzas. Ay, espero... Me pico aquí... Ahí está. Ya. Ok, hija, vamos. Hija. Ah, ahí estás. ¿Dónde? Ahí estás, hija. Tranquila. Es que no te me vayas de la vista. Te tengo que estar viendo. Es que sí, hija, porque tal vez puedas ganar. Bueno, hija, vamos. Hola. Hola, señores. Les tengo este papel de la lotería y quería ver si podríamos ganar. Ok, voy a rayarlo. ¡Hija! ¡Ganamos! ¿Qué? ¡Ganamos, hija! ¡Ganamos la lotería! Sí, mira. Sí. Ganamos un millón de dólares. ¡No puede ser! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Vámonos! Vamos a comprarnos una nueva casa. ¿André? Te quería decir que por si no ganábamos, ya había estado ahorrando esta. ¡Hija! ¡Por Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Desde cuánto tienes eso? Pues la verdad no es lo que está arriba. Abajo solo hay dulces. Bueno, pero... ¡Eso es genial, hija! ¡Ay, mi niña! ¿Cómo has crecido? Bueno. Pero, mamá, tengo... Sí, pero ya creciste 10 años. Bueno, me voy a... Vamos a comprarnos una pizza. ¡Gracias! Hola, por favor, una pizza. Gracias. ¡Ay, qué emoción, hija! Ya no tenemos que estar... Ya no tenemos que estar lavando ni haciendo trabajo. ¿Por qué? Vamos a hacer comida y después comprar una nueva casa y después, por último, comprar ropa. Sí, claro. Vamos. ¡Yay! Comida, comida, comida. ¡Milita! ¡Yay! Comprá todo lo que quieras. ¡Ay, manzanas deliciosas! ¿Leche? ¡Manzanas deliciosas! ¡Uy! ¡No me las agarro! ¡No me las agarro! ¡Ah, no! ¡Tota no me gusta! ¡Quiero manzana verde! ¡Ay, manzana roja también! ¡Ay, no me dejo acá la verde! ¡Sándwich! ¡Sándwich! Un poco de roja, un poco de manano, chocolate, chocolate, sí, 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 quiere chocolate, quiere chocolate. ¡Ehm, em, una bolsa de toquitos! Pues, voy a comprar un helado porque a mamá le gusta mucho los helados. ¡Vamos, hija! ¡Ya tenemos que pagar! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ya tenemos que pagar, hija! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Pero mira! ¡Ese es un carro! ¡Ese es un carro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡No, sí, 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 sí! ¡Es un carro! ¡Es un carro! ¡Vamos! ¡Yo te llevo! ¡Yay! ¡Me voy sentando en la picha! ¡Pero yay! ¡Ok! ¿A dónde quieres que vayamos ahora? ¡Vamos a... ¡Vamos a comprar una nueva casa! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Vamos a montar camino! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar una casa en la playa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emoción! ¡Mamá! ¡A mí te habían comprado esto en el súper! ¡Uy! ¡Gracias, hija! ¡Compré uno para ti y uno para... ¡Adiós! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Ahí veo como un campamento! ¡Se ve muy lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a vivir en la playa! ¡Ok! ¡Aquí estamos en la playa! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Yo he estado... ¡Vamos! 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 ¡He estado viendo unas casas y yo creo que encontré una casa perfecta para nosotras! ¡Es muy linda! ¡Ok, hija! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comprarnos... ¡Vamos! ¡Nos compramos ropa! ¡Y luego! ¡No! ¡No gastamos el dinero en ropa! ¡Si no, mejor usámoslo con lo que tenemos que... ¡Con lo que necesitamos! ¡Es comida! ¡Bueno, hija! ¡Qué sabia eres! ¡Te quiero!